de la Asociación Rural del Uruguay en la Junta de INAC. Antes de la pausa le planteaba una interrogante. Debe esperarse seguramente que esta flexibilización de movilidad en China haga que el mercado comience a reactivarse de manera que siente, ¿no? Sí, mira, yo como comentario general me parece que lo más positivo es que las importaciones de China siguen firmes, en volumen, han seguido firmes. Creo que esto es lo más relevante en términos de un país exportador como Uruguay que vende un producto tan noble como es la carne, como vende también otros productos. Si será importante saber que existe un mercado con un potencial tan grande que sigue comprando. Me parece que eso es lo principal y eso es lo más relevante. Como te decía, las importaciones en volumen siguen firmes. Se espera que para mediados del 2024 es probable que haya un repunte de precios porque todos coinciden los operadores. Esta reactivación post-COVID sigue su curso, como tú estabas mencionando, que aún hay un espacio grande para recuperación de la actividad, pero desde mayo a la fecha hay un marcado incremento en la actividad fuera del hogar y eso es positivo. Si bien tenemos el tema del precio, que todos sabemos que, y ahora vamos a comentar un poquito, el precio es lo que no ha repuntado. Hay que ver otra cosa, las tasas de crecimiento en China y lo que se proyecta para lo que es el crecimiento de China, que son tasas del 5%. Uno dice, bueno, China va a crecer poco. Lo que pasa es que en el comparativo internacional de un mundo que está con las complicaciones que tiene, donde hay guerras por todos lados, en fin, hablar de una tasa de crecimiento del 5% no son las tasas del 7, el 8 o el 9 que supo tener China en su momento, pero es una tasa importante desde el punto de vista de una economía para lo que es el mundo actual. Entonces, creo que ese también es otro aspecto positivo. Yo si tuviera que resumirlo, se puede decir que los precios en términos generales no han repuntado, en esa situación de la cual estamos hablando, que no son malos en términos históricos. Están claramente sí por debajo de lo que son los precios del año pasado y de algún año atrás. Puede haber alguna selectividad de lo que comentan los operadores en los términos cortes, especialmente algunos cortes que antes se vendían con más facilidad, como el caso, por poner un caso emblemático del asado, que es un corte con hueso, hoy puede tener alguna otra dificultad mayor para colocarlo eso y algún otro producto con la facilidad que se colocaba. Entonces hay que buscarlo en otros mercados. Pero lo relevante es que más allá de estas ferias puntuales, como dijimos, que pueden tener sobre todo la acción por firmas políticos, hay negocios y la carne se sigue exportando. Un comentario respecto del stock que tú mencionaste ahí al pasar. Bueno, también allí, o sea, es un tema que hay, no hay datos, China es muy difícil obtener datos reales, numéricos de las cosas, porque es un mercado que siempre tiene un halo de misterio y hay algunas cosas que son difíciles de, hay que irla dilucidando sobre la marcha del negocio. Pero bueno, sí se hace referencia a que China podría tener esto que ahora al momento un volumen de carne, que algunos lo estiman en un millón de toneladas, que es un volumen realmente interesante, pero no sería un volumen tan grande en la medida que China reactivara con la velocidad que todos esperamos que reactive. Pero es un dato, como te decía, tampoco existen los elementos como para decir que sea así, pero sí está claro que hay carne estoqueada, que se ha comprado a valores quizá caros, por decirlo de alguna forma, que luego no han sido convalidados del todo por el mercado interno a nivel de consumo en China, y esto hace que los operadores, los importadores se estén teniendo que comprar en este momento o presionando para comprar a valores inferiores para promediar eso. No hay que olvidarse, Ricardo, que Australia, luego de superar algunos inconvenientes políticos que tenían con China, también va a reanudar sus ventas a China, lo cual significa un vendedor más. Sí, ya te lo mencioné al pasar, la presencia del primer ministro australiano en esta serie es mucho, un significado, tiene una connotación que no hay que pasarla por alto. De ese propio conflicto político del que tú hablabas, que le significó más o menos, pero sí, el cierre de varias plantas para importar, para exportarle a China, ya que Australia es un país que tiene, entre otras cosas, una cuota irrestricta en Estados Unidos, y en otros países también vinculados a la carne. Entonces, quizá no tuvo un impacto que sí eso podría haber tenido en otro país con otra dependencia mayor. Pero de todas formas, Australia, como bien decías, es un país que está en una fase de liquidación por temas climáticos, había estado en una fase de recomposición, hoy está en una fase de liquidación, que eso también es frecuente en Australia y ocurre con bastante acidad, es bastante acido esto en el tiempo, es decir, ya ha ocurrido. Y bueno, pero ese restante que yo te decía, cuando ponemos Australia, ponemos Estados Unidos, que es otro actor importante, y que a pesar de aquella guerra comercial y que parecía que iba a generar un conflicto, al revés, Estados Unidos terminó ocupando gran parte de ese nicho que Australia dejó en ese momento del cual estábamos hablando. Entonces, la carne de Estados Unidos también tiene un peso muy fuerte y se ha hecho conocer rápidamente en el mercado chino. Entonces, cuando empezamos a poner en la balanza, agregamos Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y nos vamos casi que al 90% de todo esto que estamos hablando de los proveedores de China. Ese 10% restante, hay una infinidad de países que lo están exportando en mayor o menor medida. Por ejemplo, Bolivia, yo siempre lo nombro porque era un país que había empezado que lo pudiera exportar, estamos hablando de América al Sur, Colombia, en Europa, países de Europa que normalmente eran importadores también en exportar, también carne de cerdo, pero carne de vacuna. El caso de Polonia, que lo vimos en una conferencia de la carne que fuimos, que se dio aquí en el ámbito de la SIDE. En fin. Y lo que comentábamos de Brasil, Brasil tiene una presencia, una preponderancia muy fuerte en China, tienen un vínculo muy fuerte y uno lo puede palpar y lo puede ver. Se van a habilitar más plantas de Brasil, unas 10 plantas más en los próximos días. Estas son todas medidas que apuntan en el fondo a regular el precio de importación, también está el canal gris. Pero todos conocemos, todos sabemos que China lo que está tratando de hacer es evitando esas fluctuaciones y esos pijos de precios que tuvo en años anteriores por, bueno, no tener esta apertura que hoy ya se ha dado cuenta entre el stock, como hablábamos, el canal gris, y la apertura comercial, bueno, ha logrado tener un abastecimiento más fluido y poder regular así lo que son los precios de entrada. Solo lo último respecto a esto que me parece relevante para tener dimensión de las cosas. Hoy Brasil está exportando algo más, algo menos, pero unas 100.000 toneladas por mesa china. Esto representa más del 50% de lo que son las exportaciones totales de carne vacuna de Brasil, principal exportador del mundo, ¿no? Sí, sí. Esto significa, nos lo comentaban allí colegas vinculados al negocio de la carne y a la ganadería que estaban en la feria, más o menos unas 600.000 cabezas de ganado mensuales, faenadas, que Brasil le destina únicamente al mercado chino. Con esto quiero decir lo que estaba mencionando, que China tiene hoy la posibilidad de manejarse de otra manera en cuanto a lo que son los precios, que después eso es determinante porque todo ese precio de importación es el que se traslada después al mercado interno, en un mercado interno de China, que sabemos que también está atravesando y ha atravesado problemas vinculados a diversos aspectos, a todos los que no vamos a ahondar en el tema. Sí, ha habido un impacto también en lo que es el poder adquisitivo y, bueno, el gobierno chino particularmente se cuida mucho de no generar procesos inflacionarios y más en lo que tiene que ver con la importación de alimentos. Entonces, me parece que eso es lo que nos llevamos también de experiencia, algo que quizás lo sabíamos, pero acá estando en el lugar, bueno, pudimos corroborar eso, ¿verdad? Ricardo, nos quedan pocos minutos, tanto de este espacio como para ti, que tienes que hacer otras actividades. Vamos a una breve pausa y ponemos los pies dentro del territorio uruguayo para ahondar en un par de temas que están vigentes y que están muy a la orden del día en estas horas. Pausa y retornamos.